Estamos de vuelta en Al Límite, amigos, gracias por continuar en Sintonía. Vamos a hablar de un tema, pues no muy convencional, realmente la comunicación estratégica, las relaciones públicas, en el caso de los comunicadores que manejamos detrás de cámaras, todo este tipo de temas, es importante llevarlo a la televisión y que la gente entienda qué significa tal vez una vocería, ya sea de una institución público-privada, comunicación en crisis, todo este tipo de cosas que tal vez el público de a pie, como diríamos, no lo maneja. Pero aquí tenemos una experta que hemos convocado para venir a este espacio a conversar un poco de todo esto. Quiero darle la bienvenida a mi tocaya, no Rafaelina, no, Lourdes Peguero Alfonseca, porque es mi primer nombre. Ella es consultora en Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y Sostenibilidad. Bienvenida, Lourdes, qué honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Rafaelina, por la invitación. De verdad que yo, complacida, sabes que te decía detrás de cámara que actualmente tengo apenas unos meses que empecé una maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en la UAS, y de verdad que me ha apasionado todo este mundo, más que estar en la televisión, muchas veces esta rama de la comunicación abre mucho más puertas y tal vez pudiera ser más rentable, diría yo. Bueno, sí, sí, realmente cuando estuve en mis inicios, que estaba desde el colegio, mi interés era ser Nuria Piera. Mi papá decía, mi hija, tú estás segura que tú quieres ser Nuria Piera. Él estaba como un poco temeroso, porque realmente lo que había en la opinión pública fue lo que pasó con el papá de Nuria, los reportajes que sacaba. Yo le decía, sí, yo quiero ser Nuria Piera. Cuando fui a hacer mis investigaciones con algunos periodistas de peso acá en el país, una Ana Mitilalora, un Juan Bolívar Díaz, yo dije, ¿es en serio que tú te quieres meter en esto? Entonces fui escudriñando la parte de relaciones públicas, comunicación estratégica, de la mano de Jorge Martínez Navarro, que es una persona muy respetada del mundo de las relaciones públicas. Y yo dije, realmente esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque hay que generar contenido, hay que tener contenido estratégico. Pues evidentemente hay que conectar relaciones, que los que están cerca de mí dicen que se me da muy bien. Y bueno, pues tener esa comunicación entre las diferentes audiencias, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces yo entiendo que sí, que el mundo de las relaciones públicas y yo estamos ahí bien cerquita. No, y te apasiona y te va bien porque has sido exitosa en lo que estás haciendo. Por eso te hemos convocado. Correcto, gracias. Porque ya eres una persona a seguir en esta rama. Y mira, te quiero iniciar haciendo una pregunta porque muchas veces hemos visto en los últimos años que ya tanto el ámbito privado como el público se ha interesado por tener un vocero, por tener, luego de estos casos precisamente mencionas, Nuria y Alicia sacan unos escándalos de corrupción y inmediatamente esa institución entra en crisis. Correcto. Entonces uno se pregunta cómo queda una persona, por ejemplo, que esté empezando en la política, que está en un puesto, pero luego no sale una investigación o no resultó preso, no pasó nada. Y tú ves que esa persona quiere seguir, pero tú dices, ya tiene esa cola que le pisen. Correcto. Ya la gente inmediatamente lo relaciona al escándalo, pero tal vez esa persona no hizo nada porque no salió, no se investigó. O sea, cómo levantarse de algo así, Hugo, Vera, esta joven Taveras de allá de la Guayica. O sea, todo esto ahora en este gobierno, porque anteriormente no lo veíamos. Salían los escándalos, pero seguían ahí normal. Correcto. Lo primero que tenemos que es diferenciar qué es una comunicación de crisis y una situación crítica. Lo que tú mencionas perfectamente, estamos hablando de comunicación de crisis o de una crisis reputacional. Estamos hablando también de personas que son marcas personales y que endocen su marca personal a una institución. En este caso son instituciones públicas. Entonces, una gestión de crisis o más bien una crisis reputacional, que es lo que nos comentas hace un ratito, tiene mucho que ver cuando una situación, un evento ha salido de las manos de una empresa, de una institución, de una marca, producto o servicio y cuando trasciende hacia los medios de comunicación, cuando trasciende hacia las fueres externas de las redes sociales, que se, como dicen, cuando se comienza a conversar en los pasillos de las empresas, de los canales de televisión también. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Cuando ya llega a los medios es porque verdaderamente ya ha trascendido y ahí ya se ha convertido lo que es una crisis reputacional. Una crisis reputacional que va desde estar en un proceso de prevención, un proceso de contención, un proceso de recuperación y, por supuesto, de analizar y evaluar cuáles son esos aprendizajes de la crisis, qué es lo que hoy nosotros, como opinión pública, decimos. O sea, qué ha pasado con los casos de corrupción o qué ha pasado o solamente la crisis está diseñada para las empresas privadas o para las grandes organizaciones o quienes tienen en la palestra pública un producto o servicio que quieren cuidar una rentabilidad. Se ataca más al sector público-privado. ¿Quiénes entran más en crisis en tu conocimiento? Bueno, yo te diría, Lina, que verdaderamente entramos en crisis todo. El simple hecho de existir ya estamos generando una crisis. Lastimosamente estamos generando una crisis. Un caso que a mí me llamó poderosamente la atención fue la pedida de permiso del director del COE recientemente, lo cual, desde mi punto de vista de comunicación, entiendo que como marca personal y como funcionario público, pues hay que tener espacios donde la crisis sea la crisis y el voceo ser voceo. O sea, el vocero no puede ir por encima de la crisis. O sea, en un momento donde todos estábamos preocupados, en un momento en el que la ciudadanía estaba conmocionada ante un evento del colapso que sufrimos, en la 27 con Máximo Gómez, entonces salir a pedirle permiso a la ciudadanía de que yo voy a salir con compartir con mi familia es algo que me pareció altamente desatinado. Y que la gente no se iba a enterar porque, si te fijas, luego hubo una reunión en Palacio y él estaba, inclusive con el smoking que salió de la boda, nadie se iba a enterar que en dos horas él fue a la boda de su hijo si él no lo dice públicamente. Correcto. Sin embargo, hay algo interesante. Como yo sé que soy funcionario público, como yo sé que los eventos de la naturaleza no los puedo controlar, yo como marca personal, como miembro de una familia, debo crear mi plan de contingencia, mi plan de comunicación de crisis. Yo sé que mi hijo se va a casar y si esto llegase a ocurrir, ¿cuál sería nuestro plan B? Ok. Si se ventila una foto. Si se ventila una foto, si voy a pedirle a los invitados que, por favor, no hagamos foto en la que yo salga. Porque realmente todo esto, cuando yo le digo a la ciudadanía, en ese contexto, que me voy a una boda, le estoy diciendo a la ciudadanía el mensaje que estoy enviando. Le estoy diciendo a la ciudadanía, ustedes pueden hacer lo mismo. Exacto. Estamos diciéndole que permanezcan en sus casas porque estamos bajo torrenciales aguaceros, porque hay nueve vidas humanas que hemos perdido de manera inesperada, no planificada. Entonces, hay que ser un poco cautos cuando somos marcas personales, cuando no necesariamente que seas funcionario público. Cuando eres funcionario público, lastimosamente la opinión pública tiende a ser un poco más crudo con los funcionarios y suele atacarlos y latigarlos de una manera un poco más elevada. Excelente. Mira, hay una parte que me gustaría saber que dice, hay gente que tiene opinión encontrada con la rueda de prensa que cada lunes tiene el presidente Luis Abinader. Dicen que habla mucho, que se expone demasiado, que deberían filtrar las preguntas, porque a veces lo agarran fuera de base. O sea, ¿cómo ves tú? Porque creo que no hay presidente de República Dominicana de un mandatario en otros países. Sí, pero aquí no lo habíamos visto y a veces de verdad que siento que lo ponen entre la espada y la pared. Mira, a mí me parece que ha sido una estrategia muy atinada. A quienes crearon la estrategia de hacer un espacio con un presidente de cara a los medios de comunicación, los felicito públicamente. Es una estrategia que yo, hay una serie que está en Netflix, que disfruto muchísimo y que la recomiendo a todas las personas que tienen exposición pública que se llama El Sobreviviente Designado, donde hay un vocero designado que semanalmente pues da declaraciones a la prensa, responde a inquietudes de los medios de comunicación y demás. Pero ver a un presidente de un país responder directamente hacia las inquietudes de la prensa, hacia los tópicos que camina diariamente en el país, me parece que es una labor y una misión muy humanista, muy humanista. Es bajar de los 7 mil pies de altura en las veces que vemos a un presidente de la república para estar contigo y responderte en primera mano de las cosas que están aconteciendo en el país. Puede ser, no tenemos el control de todo, que lo saquen fuera de base, o sea que le hagan algunas preguntas con alguna intención, algún enviado que quiera sacar, algún contenido particular, pero a mí me parece que es una excelente estrategia y hay algo interesante, Lina, los voceros no tenemos todas las respuestas. Y esa es la parte que a mí más me ha gustado del formato de la semanal, que el presidente de un ser humano, que adicional a ser un ser humano, tiene todo un equipo que lo acompaña en el proceso de la semanal, y que si estamos hablando de obras públicas, el ministro de obras públicas está ahí y él le da la oportunidad de que él mismo defienda las políticas, los procesos y los accionares o el desenvolvimiento de su ministerio. Aunque él tenga una visión de lo que está ocurriendo, cada uno de esos actores están ahí para respaldar su mensaje. Bueno, yo creo que de verdad ha sido una estrategia innovadora, a veces, yo digo, Dios mío, pero él estaba hoy en Pedernales, porque a veces tú dices, la va a cancelar o es feriado, pero no, ahí está como un guardia haciendo su rueda de prensa, donde ciertamente a pesar de que lleva un tema en agenda, pues los periodistas le preguntan de todo, y le he preguntado a compañeros y colegas, me dicen que no la filtran, que simplemente la hacen la que yo entiendo. Me parece excelente, me parece excelente que sea así tan relajado y tan abierto, de verdad que sí, me parece muy buena estrategia. Mira, hay muchos temas que tú y yo tenemos que hablar en otra ocasión, porque se nos ha dado el tiempo, pero de verdad que es un tema bastante interesante, y yo que ya estoy incursionando un poquito en esa área, de verdad que me gustaría como aprovecharte media hora y exprimirte hablando de todos esos temas de marca personal, de pues tanto el manejo como de artistas, como de políticos, o sea, todo esto es muy interesante, así que quiero que hagas el compromiso para en una próxima ocasión venir una vez. Comprometida, comprometida, claro que sí, y de verdad felicitarte por la plataforma y que tengas muchos éxitos también en ella. Amén, muchísimas gracias, señores Lourdes Peguero, mi tocada de primer nombre, gracias por acompañarnos en Al Límite, experta en comunicación estratégica, en sostenibilidad, relaciones públicas. Te deseo lo mejor, éxitos, y ojalá algún día podamos trabajar juntas, cuando ya yo me gradúe y esté por esos ámbitos. Excelente, bienvenida. Gracias Lourdes, nos vamos nuevamente a la pausa, nosotros en Al Límite, más adelante tenemos algo muy importante que contarles, no se muevan. Esa es una de las múltiples facetas que presenta el problema, que es el de la integración de la inteligencia artificial en la sociedad, y el término para esa área se llama gobernanza de inteligencia artificial. ¡Gracias!